Bienvenidos, una medalla más para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Osmar Olvera, bronce enclavados, tres metros. Uno de nuestros atletas que es élite mundial. Élite mundial. Eso tiene que quedar muy claro con Osmar. Él es élite, es élite. Es su segunda medalla, ya había ganado en sincronizados una más para la delegación mexicana. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balón fin mexicano. Esto es fútbol súper picante, diagonal Olímpicos por la noticia. Por supuesto, Dionisio, Diony King, el Tuca, Chelis y el profesor Mario Carrillo. Bienvenidos y muy buenas tardes tengan todos ustedes. Se había conseguido ya en judo, se había conseguido por supuesto ya en clavados, pero en parejas. Se consiguió en tiro con arco, se tiene ya asegurada una en boxeo y ahora se consigue otra. Otra más. Dionisio Estrada, ¿qué te pareció lo de Osmar Olvera? ¿Y qué te parece lo que hace él? Es uno de nuestros atletas de élite mundial. Con el saludo para todos. Además, 20 años. Es decir que tenemos esperanzas para los próximos Juegos Olímpicos de que él pueda ser un representante importante, un pilar importante dentro de los clavados y que nos pueda seguir permitiendo ganar medallas por lo menos en los próximos dos Juegos Olímpicos. Realmente sensacional para mí termina siendo el segundo mejor del mundo. ¿Por qué? Porque el primero y el segundo terminan siendo chinos y los chinos realmente están muy, pero muy complicados y difíciles. Pero en la de sincronizados, la exaltación popular es que había robo. Ah, bueno, en esa sí, pero me refiero hablando del tema individual y realmente sensacional lo que hace este muchacho y por supuesto felicidades para él, para su familia de que hayan conquistado esta medalla solamente quedando por detrás de los mejores que son los chinos. Nadie más. Y es de más valor, ¿no? Claro. Porque en este deporte los chinos son, o sea, acaparan. Y hay otros países también que son muy buenos y, o sea, su actuación es sensacional, la verdad. La verdad, sí. Chelis, ¿qué te parece una medalla más para la delegación mexicana? Yo los felicito por el simple hecho de ir y a clasificar esta cañón. Bueno, ganar una medalla, más, más difícil. Ganar dos, mucho más difícil. Y yo espero que estas medallas no se las cuelguen, los que no se las tienen que colgar y que una Olimpiada haga hincapié en la gran problemática que tienen en el deporte de México. La gran problemática. El deporte federado. El deporte en general. Sí, claro. O sea, este país no es de medallas. Este país es para resolver otras cosas por medio del deporte, no con medallas. Y nos lleva a Laura. Somos el primer lugar en obesidad infantil. Ok. O sea, no somos ni siquiera un país deportista. Ya. Ok. No, y estos jóvenes, porque me consta, me consta, hacen un gran esfuerzo por clasificar, por entrenarse, por estar. Y luego todavía te ganan una medalla, te ganan dos medallas en un deporte. Que como bien dicen, las potencias del mundo, obviamente no es México, pero el deporte aquí tendría que servir para otras cosas mucho más importantes que para una medalla. Ahora, sigue siendo clavados la disciplina que más medallas le ha dado México. Sí, 17 ya con esta, ¿no? 13 el boxeo, 11 lo que es el atletismo. Y aquí lo que hay que destacar es, y lo decía el otro día, y lo volvemos a repetir, lo que decía Héctor Huerta, ¿no? Osmar le dijo a Ana Guevara, ¿sabes qué? No me des. No me des, pero tampoco me obstaculices cosas. Si no me vas a dar la beca, tampoco entonces déjame libre para que pueda yo hacer lo que tenga que hacer. Por eso cuando dice Chelis que esta medalla no se la cuelga, no, ella es la que menos se la puede colgar, porque todo fue gracias al propio mérito de Osmar. Pero este número de medallas, también lo decía mi compadre Héctor Huerta, le reasegurarían a Ana Guevara ser. Impuesto. Otra vez la directora de la CONADE en la presidencia de la doctora Claudia Sheyman. Que por ahí yo sabía que hay un ex futbolista. Portero. Exactamente. Sí. Que en caso de que Ana Guevara no continuara, él pudiera tener posibilidades de tomar esa dirección técnica. ¿Quién, Félix? No. ¿Quién? El de la América del gol. Moisés Muñoz. Exactamente. Moisés Muñoz, ok. Ayer me lo platicaron justamente en una comida. Hasta siempre andas cabildeando. Pero siempre andas cabildando a nosotros en puras políticas. Acá enfrente justamente. Profesor Mario Carrillo. No, si todos lo hacemos acá enfrente. Hay que pasar el estudio para allá. Está más cerca, ¿qué querés? Y hasta los meseros y los capitales nos dicen, señores, ya faltan 10 para el aire. Ya en medio de su programa, acuérdense. Profesor Mario Carrillo, ¿qué le pareció lo de Osmar? Señor, bueno, primero, al margen de los comentarios, el competir a los chinos es algo fantástico. El ponerlos a temblar es más difícil. Y lo que hizo ese chico, que disfruten esta medalla porque la siguiente es mía. Esa actitud mental es ejemplar de otra naturaleza. Por eso me emociona mucho lo de este chico. Al margen de todo lo que dijeron muy bien, eso faltó. Qué bueno, qué bueno. Profesor, yo me acuerdo, usted es de una época en donde había muchas instalaciones deportivas, acceso a natación, gimnasia. Vivíamos en el Comité del Índico Mexicano y de hecho Ana Guevara vivía ahí con nosotros. Ella estaba en la femenil, nosotros en la varonil. Nos dieron todas las facilidades, todas Mario Vázquez Raya en ese tiempo. Nos daban una beca, nos daban como 200 pesos al mes. Pero la comida, la alimentación. Por las mañanas yo veía, por ejemplo, a los de caminata. A las 6 de la mañana empezaban. Cuando llegábamos de entrenar, seguían caminando. Y cuando íbamos a cenar, seguían caminando. Y decían, yo, ¿a qué hora descansan? Éramos medallistas en caminata, ya éramos potencia mundial en caminata. Ahorita que mencionas que los clavados en México. Clavados es uno, boxeo dos y atletismo. Caminata siempre en México era uno o dos en oro. Atletismo tres. Ahora creo que no existimos en nada. No de velocidad, necesariamente. Ana Guevara, por ejemplo, de 400 fue ejemplar. Fantástica Ana Guevara. Y además, tantas veces que perjudicaron a México en caminata descalificándolo, pasó esa situación. Pero, por ejemplo, ahora lo de Aleña, en lo que fue la caminata mixta, realmente sensacional. El problema fue que su compañero Eber, cuando le tocó hacer su recorrido, perdió muchas posiciones. Quedó muy atrás y por más que ella quiso recuperar, imagínate, lo dejó en el 13 y en los últimos 10 kilómetros, ella recuperó hasta el 5. Pero si no queda hasta atrás, lo más seguro es que el equipo, por ella, el equipo mexicano hubiera conquistado por lo menos el bronce. Bien, pues felicidades entonces a Osmar Olvera, uno de nuestros atletas de élite mundial. Aquí comenzamos.